No hay nadie. Dios mío. ¿Puedo tomar una buena chavada? ¿Puedo tomar un brazo? 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 ¿Cómo le pasó a su hermano? ¿Puedo hablar a su esposa? ¿Quién anda? ¿Quién anda? ¿Quién anda? Si, Milo, si. Si, si, está bien. Si, Milo. Ok, pues. ¿Qué hora, mi raza? Buenas. Días. Aquí vamos al aeropuerto. Aquí vamos al aeropuerto, mi gente. Ahí va el pinche panza de Tinaco, Milo. Vamos a Houston. Vamos a terminar la canción. Una canción que no hemos terminado. En estos tiempos de diciembre. Yo sé que son tiempos un poquito difíciles. Para mucha gente. Para nosotros. Pero bueno. Aquí vamos a Houston. Vamos a Houston, mi gente. Vamos a meterle duro a la paleta. Para que escuchen este año que viene, bro. Una canción que viene fuerte, primeramente, Dios. Tenemos muchos planes para esta canción. Y pues seguir. Qué más que seguir este. Seguir insistiendo, ¿no? En lo que te gusta hacer tus proyectos, ¿no? Aquí vamos llegando a LA. Oh, me bajo en la otra dana, Sepúlveda. Sí. Aquí vamos llegando al aeropuerto. Miren. LAX. LAX. Aquí venimos. LAX, mi gente. Sepúlveda. El aeropuerto de Los Ángeles, aquí con el DJ Milo. ¿Cuál es el proyecto, Milo, que viene? En la casa. En la mesa. Pues, los proyectos que tenemos para el nuevo año. Ahí están los aviones, miren, para que la gente vea. Tenemos todos los aviones parqueados. Puta, se nos acabó la gasolina. Oh, shit. Es un buen. El proyecto nuevo que viene en este... En este año. Tenemos muchos proyectos, pero, primeramente, Dios. La paleta es lo que sale primero, ya tú sabes. Bueno, vamos a sacar un tema navideño. El tema navideño también. El viernes, si Dios quiere. El viernes, si Dios quiere. El viernes, vamos a tratar de terminar ese tema. Un tema donde vamos a... Puta ese avión que odiamos mucho. Nunca se monta en el Spirit, por favor. Porque ahí no hay Wi-Fi. Y no pueden subir su suegra o su suegro. No pueden subir a este... Se acabó de echar un pedo a Miyazuki. No pueden subir sus maletas. Te cobran extra. Te cobran extra. Te cobran extra. Te cobran por respirar. Te cobran un chingo ahí, ¿da? Yes, sir. Bueno, entonces, mi raza... Ay, ¿qué fue? Se mira la cara. Mira cómo se mira. No, es por la luz del teléfono. Hey, let's get out here, my boy, bitch. Entonces, mi raza, pues aquí les vamos a... Les damos las gracias por el apoyo. Vamos aquí a Houston. Nuestros fans de Houston les vamos a decir dónde vamos a estar. Para si quieres llevamos muchos... Llevamos más de 100 discos, ¿eh? Sí. Llevamos muchos discos, para si quieres este... Miren, aquí vienen por el túnel del aeropuerto, miren. Vamos a estar en Houston. Vamos a tener una entrevista a Radio Mañana. Y vamos a regalar discos. Y si eres mi... Aquí vamos saliendo ya del túnel, miren. Llegando. ¿En qué aerolínea vamos a viajar, compadre? United. United Airlines. Aquí está, miren. Ahí entro. Tú vas a jalar, puto. Miren. Aquí venimos ya ingresando a la aerolínea. Y, pues, qué más que llegar a nuestro... Aquí están los aviones, miren. Ay, me estoy muriendo, güey. ¿Qué? ¿Te echaste un pedo? Tú, güey. Te has de haber echado uno tú, güey. Te haces de pedo. ¿A poco no te echas pedo? ¿Te has tapado, mijo, o qué? Ah, qué. ¿Te has tapado de la colita? Bueno, mi raza. Le mandamos un saludo a todos. Aquí vamos llegando al aeropuerto. Gracias a Dios. Aquí está, miren. Nos vamos a... Nos vamos a bajar aquí en United. Vamos a agarrar la aerolínea United. Y, pues, nos vamos a meter a... Aquí una, miren. Aquí vamos entrando ya a las aerolíneas. O nos vamos a parquear. Es más, vale traer tiempo que andar estresado. Porque luego estamos todos estresados. ¿Southwest? No, esta no es. United. Esta es la United, miren. United. Ok. Vamos a Houston. A terminar este tema con este famoso rapero, Baby Bash. Un compa toda madre. Y, pues, queremos terminarla. Aquí vamos a agarrar el tiquete. Ok, mi gente. Nos vamos a parquear. Aquí está el Milo en su teléfono. Como siempre, enfermo de teléfono. Aquí vamos a parquear. Do it. Aquí vamos a parquear. En mi carrito. Gracias a Dios. Mi hondita que no falla. Vamos a parquearnos aquí. Y, pues, mi gente. Ahorita grabamos otro video. Nos vamos a bajar. Vamos a bajar otras cosas. Ok, mi raza. Vámonos. Vamos a ponernos nuestras maletas. ¿Qué tal, Milo? Sí, sir. Y, pues, ya nos vamos, raza. Aquí ya estamos llegando. Ahí las llaves. Aquí están. Estamos llegando ya. Ahí está mi carrito. Se queda nuestro carro aquí. Y nos vamos. A la ciudad de Houston. A terminar esta rola. Con el DJ Milo. Mírenlo. De raza, saludos para todos. Que Dios nos los bendiga. Y ya saben, eh. Los queremos un chingo. Y todo esto que hacemos es para traerles la mejor música. Y para hacer un reventón macizo. ¿Cuál es? ¿El 1? ¿El 1? ¿El 1? ¿Si en el casino? ¿Arribles? No. Por aquí. No, era otro, güey. ¿Cuál es? Valió, verdad. ¿Si es ese? Sí. ¿Tú te vas a echar un pedo aquí, güey? No, güey, José. No, güey, José. No, güey, José. Están en la casa. Están en verde. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está en verde, ¿no? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? Estamos medio deshueyes. Ahí estamos en los aeropuertos. Obviamente con la precaución que tenemos que tomar... un tipo con mucho cuidado saludo mi raza, bendiciones para todos un abrazo descanso el hombre bastante le gusta mucho te gusta que lasrats le gusta que le rasquen el yugo del globo el globo esta demasiado lleno no hay gente esta solo estamos solos aqui si lo saben